Me fui dando cuenta cuando íbamos visitando los estados de la República, precisamente de esta convivencia que somos parte de un proyecto de nación. No solamente somos tres partidos políticos que se unen en una elección, somos tres partidos políticos y una mayoría en todo nuestro país que dice queremos que continúe la transformación. Pues miren, yo vengo de ser científica, académica, toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Fui secretaria de medio ambiente cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno y para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. Así que tengan por seguro que juntos de la mano, invitando a más, bien organizados y bien movilizados, vamos a ganar la presidencia de la República en el 2024. Vamos a ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, las gubernaturas y las presidencias municipales. ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva Morena! ¡Que viva la Cuarta Transformación!